Muy buenos días a la población dominicana, a los medios de comunicaciones que están en el Zoom. Boletín número uno, Operativo Semana Santa, un compromiso por la vida. Tema destacado, doce personas fueron rescatadas por la Armada de la República Dominicana en la costa de Bahía de las Águilas, debido a que su embarcación se encontraba a la deriva. Seis niños que se encontraban extraviados en la playa de Boca Chica, los mismos fueron entregados a sus padres. Se han realizado 5,349 asistencias consistentes en atención prehospitalaria, asistencias médicas, casos atendidos en hospitales, reparaciones mecánicas, cambios y reparación de neumáticos, remolques de vehículos, transportes de personas, atención a niños, niñas y extraviados y o lesionados, y atención a ciudadanos que se han desplazado por las diferentes vías a los diferentes balnearios y playas en el país. Asistencia viales realizada al público, 3,421 asistencias médicas y de salud realizada, 1,928 personas rescatadas en alta mar, 12 menores extraviados y entregados a sus padres, 6. En el reporte tenemos lo siguiente, los detalles. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas ha realizado 1,072 asistencia vial, las cuales consistieron en cambio de gomas, combustibles, asistencia en accidentes de tránsito, asistencia por seguridad, remolques y asistencia mecánicas, entre otras actividades en autopista y vías troncales. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, informó que se llevaron a cabo jornadas de sensibilización, prohibiendo la seguridad vial a las personas que se desplazaban a distintos destinos del país por los peajes de la autopista 6 de noviembre, autopista Duarte, Las Américas, logrando impactar aproximadamente 70,000 conductores. Se ha mantenido el proceso de inspección a 299 intersecciones semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo. Además, se procedió a la optimización de los tiempos semafóricos y gestión del tránsito en 19 de estas intersecciones. Se reportaron 10 averías en el sistema, de los cuales 9 se solucionaron, garantizando la operación eficiente del mismo durante el operativo. Por otro lado, para este operativo se emitieron 12,570 permisos para el transporte de carga solo para el movimiento de combustible, alimentos perecederos a corto tiempo. Se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales de 3,936 unidades de transporte público de pasajeros interurbano a nivel nacional, en operativo donde se ordenó la sustitución y o reparación de 1,134 neumáticos, 2,342 luces, 951 cristales rotos o faltantes y 205 retrovisores faltantes, 188 limpiavidros faltantes, 208 bumpers faltantes. Además, se detectaron otras irregularidades de las cuales se prohibió la salida de la unidad o la sustitución del conductor, como fueron los casos donde 208 choferes tenían licencia de conducir vencidas, perdida o categoría menor a la requerida, 21 vehículos tenían sus seguros vencidos, 30 violaciones a las resoluciones emitidas por el Intran, sobre neumáticos con tuercas puntiagudas y luces LED y 1,783 unidades de transporte público, no disponían de los equipos botiquín, triángulo o extintor de respuesta en caso de emergencia. La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, realizó 282 asistencias viales al ciudadano. También retuvo 29 vehículos pesados por transitar sin permiso. Retuvo 93 vehículos livianos y 1,066 motocicletas retenidas por conducir sin el casco protector. Las personas. 128 fisicalizados por violar la luz roja del semáforo. Además de 3,387 fisicalizaciones por diversas faltas a la Ley 63-17. El Cuerpo Especializado de Control de Combustible, SECON, estableció puntos de chequeos en los cinco peajes principales de la ciudad de Santo Domingo, donde fueron inspeccionados y asistido 44 vehículos de transporte de combustible. El Ministerio del Interior y Policía, a través del COVA, realizó labores de control de bebidas alcohólicas en autopistas y carreteras, así como en los cascos urbanos. La Oficina Metropolitana de Autobuses Onza transportó 573 pasajeros de manera gratuita a playas y balnearios en la región este, norte y sur del país. El Plan Social de la Presidencia y los comedores económicos distribuyen reacciones alimentarias para el personal que labora en el operativo. El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, ofreció asistencia médica a cinco personas y a seis menores debido a que se encontraban extraviados. Los mismos fueron entregados a sus padres. El Ministerio de Defensa, a través de sus fuerzas, ha realizado las siguientes misiones. La Fuerza Aérea de la República Dominicana ha realizado tres misiones aéreas consistentes en supervisión en carreteras, autopistas y balnearios del país. La Armada de la República Dominicana tiene desplegadas las siguientes unidades. La lancha interceptora Castor LI-155, Armada de la República Dominicana, al Muelle de Cabo Rojo. Desde las inmediaciones de Bahía de las Águilas, luego de brindar asistencia marítima a una embarcación de nombre Juan Daniel I, matrícula número BRJ-179-471-8SDG, color blanca, 28 pies de eslora y dos motores fuera de borda de 90 HP, con 12 personas a bordo, incluyendo su capitán, el señor José Quesada de la Cruz, la cual se encontraba a la deriva en dichas inmediaciones. La UHR del Ejército de República Dominicana, emplazada en Boca Chica, Palenque, el 40 de Villa Altagracia, solo asistencia para que las personas mantengan el protocolo del COVID-19. La Defensa Civil ha realizado 16 asistencias durante el Jueves Santo, de las cuales 11 fueron realizadas en las diferentes provincias, 4 en la playa de Boca Chica, consistente en cefalea, trauma, hipotensión arterial, intoxicación alcohólica. Además, se instalaron 839 puestos de socorro, 9 unidades móviles de rescate con equipo de extricación, 15 ambulancias equipadas, se instalaron 3 puestos de atención prehospitalaria y se instalaron 14 puestos de niños extraviados. El Servicio Nacional de Salud, a través del Ministerio de Salud, informa que en función de las variables del operativo, se han atendido personas en los consultores móviles, en los hospitales y por otras causas, unos 1.818. Caribe Asistencia ha realizado 6 asistencias a conductores, consistente en asistencias mecánicas, remolques y suministro de combustible. Cruz Roja Dominicana reportó que instaló unos 450 puestos de asistencia, 4.700 voluntarios movilizados, 4 centros de lavado de manos instalados en playas y 18 ambulancias equipadas. En los comentarios tenemos lo siguiente. Se reportaron 18 accidentes de tránsito, resultando 20 personas afectadas, de los cuales se registraron 3, de los cuales, de los accidentes registrados 3 se involucraron motocicletas, 5 vehículos livianos y un atropellamiento. De estos accidentes registrados, 18 ocurrieron autopistas y carreteras. De los 37 accidentes de tránsito, perdón, de los 18 accidentes de tránsito, 4 ocurrieron durante las 3 horas libres de tránsito y 1 durante el toque de queda después de las 10 pm. Se han atendido unas 61 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 5 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. También se han atendido 32 personas por intoxicación alimentaria. Fuente del Servicio Nacional de Salud. El INACI ha certificado que 6 personas han fallecido por accidente de tránsito. El accidente de tránsito registrado, 18. Fallecido por accidente de tránsito, 6. Afectado por accidente de tránsito, 20. Intoxicación alcohólica, 61. Fallecido por intoxicación alcohólica, 0. Aficia por inmersión, 0. Intoxicación alimentaria, 32. Si tienen alguna pregunta. Sí, general, ¿cuántos son los menores de edad que están entre los intoxicados? Sí. En el boletín, nosotros señalamos, se reportaron 18 accidentes de tránsito, resultando 20 personas afectadas. Los accidentes registrados, 13 involucraron motocicletas y 5 vehículos livianos. Se han atendido unas 61 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 5 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. También se han atendido 32 personas por intoxicación alimentaria. Fuente del Servicio de Salud. Entonces, con esos menores que resultaron intoxicados, que no estaría alcohol, ¿el repuesto ya se derritieron o lo van a remitir? No, se va a remitir, se va a remitir ya cuando se haga un consolidado de los cuatro días de la operatividad. Entiendo que la semana que viene ya, de lunes a martes, digo mediante, cuando el Ministerio de Salud nos remita los datos concretos. Bueno, vamos a darle paso a Diario Libre desde Zoom. Adelante, Diario Libre. Sí, buenas, ¿cómo está? General, sobre las muertes que usted está diciendo de esas seis personas, ¿están incluidas las cuatro personas que tuvieron el accidente en Barahona? Y quería saber si podría dar algunos más detalles sobre estos hechos, cómo fue que se registraron según las investigaciones. Lo otro es que se había dicho de que había adquirido unas motocicletas para detectar la alta velocidad. ¿En estas circunstancias se ha fiscalizado eso en carretera? Sí, le voy a pasar al Coronel Valdera de la DGC para que le dé las explicaciones con relación al tema de los accidentes que está aquí. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, muy buenos días. Con relación al accidente, al lamentable accidente en Barahona, se está haciendo el levantamiento correspondiente para determinar las circunstancias de cómo pasó ese accidente. O hasta el momento solamente tenemos que colisionó con el muro del puente que sostiene la barandilla del puente de esa vía. Pero ya de forma más acabada y más adelante podremos dar más detalles. Con relación a las fiscalizaciones, se han realizado fiscalizaciones en todas las autopistas, a través, por exceso de velocidad, con el uso de radares de las diferentes unidades motorizadas y las que se encuentran también de apoyo en las diferentes autopistas y carreteras del país. Esto ha sido una instrucción directa del director de DGC, el general Guzmán Peralta. ¿Alguna otra pregunta vía Zoom? Adelante, José Cuevas. Tras las huellas. Abre el micrófono, Cuevas. José, el micrófono tuyo está muteado. Cuevas, no te estamos escuchando. Tiene que abrir tu micrófono. ¿Se está escuchando? Ahora sí, ahora sí. Quiero saber, general, no son muchos 18 accidentes de tránsito, 61 personas ya intoxicadas por diferentes actividades, iniciando esta Semana Santa. La otra es, ¿relativamente cómo usted ve el éxodo de personas que se van al interior, a pesar de las medidas que, a pesar de que el tiempo es diferente a otros años anteriores? Bueno, siempre va a ser mucho el tema de que los siniestros ocurran, Cuevas, porque el interés de ustedes, los comunicadores, y de las instituciones que conforman este centro de operación de emergencia es reducir al mínimo. Por eso vi ahí, cuando estaba leyendo el boletín, de que, tú sabes que se montan siempre los boletines sobre los pasados. Vi que me estaban enumerando más accidentes de tránsito en el boletín, lo mandé a corregir ahora porque me tomaron la cifra del año pasado, que eran 37, en este año vamos por 18 accidentes, es decir, que hay una reducción bastante significativa con relación al 19, porque ni siquiera fue el año pasado, sino al 2019, porque el 20 estábamos cerrados. Pero cada vez que ocurre un accidente, recuerdan ustedes que, por ejemplo, en días normales, ocurren entre 8 y 9 accidentes de tránsito, y más, porque hablo de la cifra de muertos solamente, entre 8 y 9 personas resultan afectados, pero los accidentes son más. Pero, como bien decía tú al introducir la pregunta, el éxodo masivo que hemos tenido por parte de la población implica de que haya mucho más movilidad de personas y de vehículos. Por eso la probabilidad de que ocurran más accidentes de tránsito es un tema estadístico. Ante mayor movilidad, pues mayor probabilidad de que ocurran. Entonces, cada vez que ocurre un evento donde hay una persona que fallece, donde hay daños a la propiedad, donde hay daños a las situaciones que vemos de la cotidianidad, pues es una preocupación por parte de nosotros, por parte de las autoridades y de ustedes los comunicadores, que se hacen eco de la noticia, pero igual tenemos familia, igual tenemos padres, hermanos e hijos que no queremos que se vean involucrados en ningún tipo de situación. General, con relación, excusenme esta pregunta, con relación a los vehículos pesados, ¿cómo ha ido, ha mermado en las carreteras el tránsito de vehículos pesados, han sido sancionados? ¿Cuál es la situación? Sí, dentro del boletín, yo le decía a ustedes la cantidad de vehículos que han sido fiscalizados y que se ha trabajado en estos temas para reducir, pero el comandante Valdera que está aquí, para yo no usurpar lo que es la función de él, que ya yo con la dirección del COE tengo, pues le voy a pasar la palabra para que él le explique a ustedes cualquier situación con el tema de los vehículos pesados. Muchas gracias, mi general. Con relación a esos vehículos pesados que han estado transitando, violando la disposición de la restricción de la circulación de vehículos pesados, pues en el informe está contenido la cantidad de vehículos pesados fiscalizados y retenidos, hasta tanto pase el operativo, por el hecho de violar esta disposición. Es un interés de nuestro director que se cumpla con todas las normas establecidas para este operativo, con el fin de reducir y prevenir accidentes de tránsito, para evitar que continúen sucediendo casos lamentables como el que pasó en Barahona. De manera que esperemos que en los días sucesivos, pues no haya otro caso que lamentar. Gracias. Pasamos a Yamilé. Yamilé Burgos, por favor. Adelante, Yamilé, que tiene la mano levantada. Yamalía Rosario, sí. Cuando hablaba de que se han hecho fiscalizaciones a través del uso de radares, pero no hay estadísticas con relación al manejo así, desaprensivo. Y lo otro que me da inquietud es sobre el COVID en estas circunstancias de este operativo. Uno tiene la inquietud como ciudadano y como periodista si realmente han tenido problemas en cuanto a que la ciudadanía acate el tema del distanciamiento y todas las medidas que deben de tomar en estas circunstancias. Bueno, el tema del COVID, lo hemos venido trabajando con ustedes los comunicadores. Una semana antes del inicio del operativo, dimos a conocer nuestro plan de contingencia. En el mismo, hablábamos con ustedes para sensibilizar la población con relación al tema del distanciamiento físico, al uso del mascarilla, a seguir los protocolos establecidos por el gabinete y el Ministerio de Salud Pública. Y hasta ahora, hemos visto un buen comportamiento por parte de la población. El señor Ministro de Salud lo vi en el día de ayer también visitando la playa de Boca Chica, él mismo entregando mascarillas. Nosotros como centro de operación de emergencia también aprovechamos los peajes para entregar botiquines y mascarillas. Y en el día de hoy, después del mediodía, vamos a hacer recorridos por las distintas playas y balnearios para darle seguimiento a este tema, porque es una preocupación de todos. Hay que recordarle a la población esta parte de no bajar la intención del superior gobierno para evitar de que lo que hemos logrado hasta ahora, con la reducción de los casos de COVID, el tema de la hospitalización y todo esto, no queremos que después haya un recrudecimiento del tema de la pandemia en el país y afecte todo, nos afecta a todo esto, porque cuando se establecen medidas sanitarias y sobre todo cuando viene el decreto del señor Presidente con el tema del toque de queda y la movilidad, cada vez que se reduce el tema de los horarios, pues afecta a todo. Entonces vamos a trabajar este tema con ustedes, los comunicadores, con ese alcance que tiene el Diario Libre, no solamente a nivel de los periódicos físicos, sino a nivel digital. Es bueno que ustedes hagan unas reseñas sobre esto, para que, no le estoy diciendo que debe de hacerlo, sino que es un tema que le estamos pidiendo como autoridad, de que ustedes reseñen en sus repetivos medios, de que no debemos bajar la guardia y que debemos mantener el distanciamiento físico, no importa donde nos encontremos, ya sea en playas, balnearios, hasta en nuestra propia casa, para evitar el tipo de situaciones en las que nos vemos después afectados una semana o dos después de este operativo. Muchísimas gracias, Mayor General Retirado Juan Manuel Méndez García, Director del Centro de Operaciones de Emergencias, y así mismo a las demás autoridades que componen este Centro de Operaciones. A ustedes la invitación para mañana a las 11 de la mañana, con el boletín número 2 de este operativo Compromiso por la Vida. Pasen muy buenos días. Gracias. Gracias.